Canadevi es de máximo tres años. El mandato canadevi, una vez cumplidos los tres años, se renueva en alguno de los primeros tres meses del año, según el día y el mes, que la Cámara Nacional le asigne a la delegación. ¿Y en este caso no se ha asignado? No, 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 entrando el año en enero, que es cuando en las delegaciones donde va a haber elecciones, reelecciones o cambios de consejo, es cuando te mandan el calendario. Nosotros deberemos de recibir a mediados de enero el mes y la fecha en que deberá de haber un cambio de consejo directivo. ¿Pero sí toca ya el próximo año o todavía no? ¿Cuándo? ¿Sí le toca ya el próximo año la renovación o todavía no? Nada más los primeros meses hasta el día que se designe la fecha del nuevo consejo directivo, que puede ser en enero o en marzo, pero no más allá del día último de marzo, porque la Asamblea Nacional debe ser en abril. Ah, ok.